bienvenidos a cocina con gala escuela de cocina online hoy hemos llegado al segundo día así que bueno ya hemos llegado hasta acá hoy vamos a hablar de los desayunos como desayunar que es desayunar como lo dice la palabra desayunar es terminar un ayuno entonces claro cómo terminar un ayuno tu estómago ha estado ocho o nueve horas sin recibir ningún alimento así que ese alimento que le das ese primer alimento va a marcar lo que va a ser tu día por eso tienes que elegir bien en ese alimento porque es el primer alimento que llega al estómago pero antes de comenzar la clase vamos a prepararnos y para eso os voy a pedir que juntéis las manos en ángel y mudra este mudra de gratitud donde se junta el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo cerramos los ojos y que habitéis este espacio y tiempo como si no tuvierais una historia con los ojos cerrados vamos a estar aquí observando este instante sin una historia abrimos nuestros canales para recibir esta información y este gesto de gratitud también lo uso para dar gracias por la oportunidad de poder compartir esta información con vosotros y que vosotros podáis recibirla y compartirla a la vez muy bien vamos a juntar las palmas de las manos con mucha energía para activar el aquí del cuerpo recordar que vitalidad energía y salud es movimiento que todo fluya y hoy pues hoy vamos a hablar también de dos cosas muy interesantes y es la relación que tiene el cerebro con el estómago y el mito de los lácteos qué pasa cuando un ternero nace qué pasa cuando un ternero nace cuando un ternero nace lo primero que tiene que hacer es caminar el ternero nace y camina y bueno la naturaleza es tan sabia que prepara para la leche que produce la vaca una leche que tiene gran cantidad de calcio porque porque ese ternero tiene que tener unos huesos muy fuertes para enfrentarse a la intemperie qué pasa cuando nace un bebé cuando nace un bebé el bebé no va a caminar por el contrario va a estar más o menos un año en brazos de su madre entonces la leche materna no tiene gran cantidad de calcio ni de proteína lo que tiene es gran cantidad de glucosa porque glucosa qué es lo que le sucede a un bebé el bebé lo que le sucede es que se le crece la cabeza se le hincha el cerebro porque lo que se está desarrollando no son los huesos no se le está desarrollando la musculatura se le está desarrollando el cerebro porque este bebé tiene que aprender a manejar el sistema psicomotriz y aprender por ejemplo un sistema de símbolos el lenguaje esto que yo estoy haciendo ahora con vosotros esta comunicación articulando esta lengua requiere de un desgaste de mi cerebro importantísimo y que vosotros podáis comprender todos estos símbolos y entenderlos también requiere de un gran trabajo de dónde sale esa energía para que el cerebro produzca este intercambio de información de la glucosa por lo tanto la glucosa es el alimento primordial del ser humano y es por ello que la naturaleza sabiamente nos da glucosa a través de la leche materna comprendéis la diferencia no podemos tomar la misma leche que toma un animal cuyo destino es tan diferente al del ser humano pensemos en los animales además por ejemplo en un ternero un terreno tiene una forma mucho más horizontal el ser humano tiene una forma mucho más vertical nos alimentamos también de la energía que viene del cielo y de la energía que viene de la tierra el ternero vibra más con la energía de la tierra entonces pues tiene dos destinos muy diferentes que sucedió al ser la glucosa el alimento más importante una vez termina el proceso de la lactancia y al bebé le salen los dientes que es lo que la naturaleza nos está indicando nos está indicando que es el momento para nosotros alimentarnos y masticar nuestro propio alimento y masticar nuestras propias ideas también y por eso nos salen muchos molares y no nos salen colmillos para rasgar la carne nos salen molares para moler los granos que granos los granos los granos de cereales integrales como el arroz el mijo la cebada voy a dibujar os voy a intentar dibujar un cerebro para que un poco pensemos en algo muy interesante que quiero compartir con vosotros a ver si me sale el cerebro entonces pensemos que este es un cerebro que tiene así como unas como que se le podrían llamar como unos pliegues no este más o menos sería el cerebro de un ser humano ahora imaginemos que este ser humano que tiene este cerebro vamos a imaginar que esto es un ser humano ok es una convención entre ustedes y yo entonces este ser humano tiene aquí en el estómago un segundo cerebro yo no sé si habéis visto un intestino de cerca pero el intestino si lo veis de cerca es exactamente igual que el cerebro exactamente igual que sucede en el cerebro masticamos ideas masticamos conceptos asimilamos información digerimos cosas si algo entra en contacto con nuestro cerebro si algo entra dentro de nuestro cerebro y se queda ahí bien se puede convertir en una frustración en un miedo en un apego es decir en algo que no es saludable para nosotros toda idea que entra en el cerebro o bien tiene que materializarse en un sueño hecho realidad o bien tiene que convertirse en algo o por lo menos tienes que olvidarlo pero si se queda mucho tiempo en el pensamiento se convierte en obsesión o se convierte en estreñimiento mental cuando no puedes ver más allá lo mismo pasa en el intestino si un alimento entra en el intestino y no lo evacúas se convierte en estreñimiento en el primer caso y en el segundo caso en una disfunción de estómago donde los nutrientes no llegan al cuerpo y al final puede además derivar en sustancias que se van acumulando en el cuerpo porque no han sido digeridas y se convierten en pequeñas formaciones de tumores entonces qué es lo que yo estoy tratando de explicar acá que hay una relación entre lo que comes y lo que piensas y hay una relación entre lo que piensas y cómo digieres el alimento por eso es tan importante elegir lo que comes porque estás cambiando la cualidad de tu sangre y estás cambiando también la cualidad de tu pensamiento si queremos que nuestro cerebro germine y que germine en nuestras ideas necesitamos comer un alimento como el arroz integral que germina que nos ayuda a germinar que nos ayuda a crecer a manifestar el sueño de vida porque lo que yo estoy enseñando aquí no es una cocina para que estéis más delgadas o más delgados ni para que estéis más o menos saludables yo estoy enseñando estos platos para que podáis cumplir vuestro sueño para que tengáis la energía necesaria para manifestar ese sueño para que lo podáis vivir porque todos tenemos una fecha de caducidad creo no es para prolongar la vida es para prolongar la satisfacción de la vida y nosotros como seres humanos dependemos de este cerebro para manifestar las ideas pero ese cerebro funciona con sangre y la sangre depende de lo que comes y vivimos un momento en el que estamos muy desconectados es decir hemos perdido el instinto animal el león sabe perfectamente lo que tiene que comer pero después de la industrialización y cuando los intereses económicos entraron en juego las multinacionales no piensan en la cualidad de tu sangre piensan en ahorrar dinero y calidad para que sea mucho más rentable la empresa es decir si tú quieres que tu sangre tenga calidad es tu responsabilidad cocinarlo no puedes dejar en manos tu alimento y tu sangre en manos de personas que quieren lucrarse y no nutrirte volvamos aquí al cerebro a la relación y a la germinación seguís conmigo bueno qué sucede está toda esta analogía que estoy explicando la podemos pensar en que todo lo que ponemos en este vasito que crece también nos ayuda a nosotros a crecer y todo lo que ponemos en este vasito que no crece de alguna manera nos aporta menos crecimiento y más estancamiento qué alimento desayunáis habitualmente que no crece pensar en un alimento cuál es el alimento convencional unas tostadas con café pensemos en qué son unas tostadas con café imaginar estas tostadas en un vaso de agua pongo el ejemplo de un vaso de agua porque el hombre es un 70% de agua cuando tú pones unas tostadas en agua después de 7 días se van a disolver y seguramente la harina se va a empezar a depositar en las paredes del vaso eso mismo hace esta tostada de pan en tus intestinos no tiene vida no tiene movimiento no tiene minerales no tiene la potencia de la vida pero claro para poder utilizar esta energía necesitas además tomar un café y qué hace el café el café no tiene en sí la energía que tú necesitas el café lo que hace es ir a las suprarrenales y tomar los depósitos de energía que tú tienes guardados en tu cuerpo para darte un chute de energía pero realmente no tiene energía en sí entonces hoy vamos a aprender a cocinar desayunos que garanticen que tengas energía para llevar a cabo un día satisfactorio entonces cómo elegir los desayunos bueno tienes que tener en consideración varios factores el primero el clima entonces si te despiertas por la mañana y hace mucho calor y de alguna manera necesitas refrescar tu cuerpo puedes elegir un desayuno mucho más refrescante si estás en un momento en el que hace mucho frío no tienes energía y tienes mucho trabajo que hacer necesitas un desayuno que te active y te caliente porque con frío nadie puede vivir si necesitas un desayuno que te relaje porque te despertaste con mucha más tensión etcétera tienes que tener en consideración el clima exterior y el estado ambiente interior es decir cómo te sientes es decir tomar conciencia de cómo me siento y tomar conciencia de la temperatura exterior si hace mucho calor afuera necesito refrescar y si hace mucho frío necesito calentar es muy simple si me encuentro muy tenso necesito un alimento que me relaje y si estoy excesivamente relajado y tengo muchas cosas que hacer necesito algo que me active así que vamos a pasar con las recetas que vamos a pasar con las recetas ahora sí vamos a empezar a cocinar los desayunos empezamos con la crema de arroz la crema de arroz es un desayuno maravilloso que nos ayuda a tener estabilidad emocional, física y mental es simplemente el grano de arroz integral cocinado a fuego lento con mucha agua durante mucho tiempo y eso va a conseguir que el arroz saque toda su cremosidad todo su dulzor y que nos ayude y nos reconforte además es importante saber que ese calorcito que obtiene el arroz durante tanto tiempo de cocción también te lo va a dar a ti y el desayuno por la mañana a menos que haya mucho calor exterior debe ser caliente porque el estómago necesita calor para hacer la digestión entonces que tenemos acá un bol con agua tiene 5 vasos de agua un vaso de arroz integral vamos a utilizar una olla presión entonces tenemos esta olla presión pero si en casa no tienes olla presión también lo puedes hacer con una olla normal simplemente tienes que poner dos vasos más de agua repito dos vasos más de agua y dos horas más de fuego entonces llevamos el agua y el arroz a la olla entonces todo este arroz que tenemos acá como puedes ver está remojado entonces se va a facilitar su cocción en el fuego ayuda mucho a remojar los cereales ayuda porque los hidrata y se facilita la cocción bueno vamos a colocar ahora el alga kombu este trocito de alga kombu es muy poquito no va a cambiar el sabor de la crema pero lo que sí va a hacer es que todos los minerales que tiene este alga kombu van a penetrar en el cereal entonces es importante siempre ponerle un poquito de alga kombu dos horas a olla presión si no tenéis una olla presión os recuerdo puedes ponerla en una olla normal cuatro horas con dos más de agua tenemos el fuego a fuego alto asegurar bien la olla y siempre tener preparado el difusor porque cuando la olla empiece a pitar vamos a poner el difusor para que el fuego sea todavía más lento que más decir de esta receta que una vez terminada vamos a darle más sabor y cremosidad con un chorrito de leche de arroz un chorrito de leche de almendras podemos además agregarle melaza de arroz en un desayuno es importante que no comamos ningún tipo de azúcar refinado porque todo lo que sube rápido también baja muy rápido entonces el azúcar lo que hace es que genera una energía ficticia algo así como una burbuja económica una gran especulación inmobiliaria en tu cuerpo y luego no hay con qué pagar esa energía y hay un declive un bajón por eso es importante endulzar con sustancias como la melaza de arroz que tiene una cadena molecular más larga que quiere decir esto que entra de manera más lenta al cuerpo pero perdura más la energía entonces os recomiendo para endulzar melaza de arroz le agregamos la melaza de arroz también podemos poner algunos frutos unos frutos secos semillas aquí tengo almendras que tienen mucho calcio tengo nueces que son muy buenas para el corazón una ciruela pasa que podemos cortar esto lo veremos al final cuando emplatemos y nada así terminamos este primer desayuno luego os mostraré el resultado y nada así terminamos este primer desayuno y nada así terminamos este primer desayuno seguimos con los huevos revueltos de tofu entonces esta receta es una receta mejor para el verano o la primavera porque el tofu es un ingrediente que refresca el cuerpo es una receta también muy festiva para aquellos días que quieres un poco más de sabor y además tiene mucha más concentración de proteína que ingredientes tenemos tenemos un poco de maíz maíz tierno orgánico tenemos un poco de cúrcuma para darle un color amarillo tenemos sal tenemos cebolletas casi pierdo la mitad de la cebolleta esta parte verde de la cebolleta es la que más hierro tiene y la que más sabor le da la comida entonces hay que aprovecharla toda tenemos aceite de oliva y vamos a empezar con el proceso lo primero que voy a hacer es que voy a poner este tofu aquí y lo voy a amasar con mis manos y le voy a poner sal para que tenga sabor porque el tofu no tiene normalmente sabor así que vamos allá entonces el tofu este tofu fresco lo vamos a cortar vamos a utilizar en este caso para cuatro porciones lo cortamos un poco después vamos a amasarlo con las manos vamos a deshacer el tofu con las manos lo deshacemos bien para que tenga una textura mucho más parecida a un revuelto de huevos pero también es importante este proceso porque estoy ayudando a que este tofu tenga vitamina B12 estoy ayudando a la producción de vitamina B12 es muy importante darle la energía de mis manos al alimento trabajamos así un poco ponemos sal un poco de cúrcuma y volvemos a trabajar con las manos y volvemos a trabajar con las manos muy bien ahora vamos a cortar la cebolleta para que quede lista picamos un poco la cebolleta picamos un poco más pequeñas las partes verdes de la cebolleta las dejamos separadas de las blancas picamos un poco más pequeñas las blancas y esta parte de la cebolla que hoy no la vamos a utilizar la puedes guardar y sirve para hacer tempura no sabes lo rica que está la tempura de raíz de cebolleta aunque os parece curioso, pero de verdad queda increíble muy bien, ahora ya tenemos todo esto y lo vamos a llevar al fuego pero primero tenemos que calentar el bol, este bol que tengo acá vamos a calentar el bol ponemos fuego alto y llevamos el aceite al fuego es abundante aceite porque quiero que quede mucho más sabroso, mucho más gustoso es importante que lo que comemos nos guste mucho comenzamos por la cebolla sofreímos primero la cebolla me encanta el olor de la cebolla es como que ya empieza a invadirlo todo y ya como que huele a comida ponemos el maíz que se dore el maíz miren que bonita la combinación de colores y ahora por último el tofu y aquí vamos a sofreír un buen tiempo para que se dore bien el tofu y así va a ser mucho más agradable la textura porque va a tener un punto suave pero un punto crunchy corrijo de sal recordar sal al gusto pero es importante y ahora que me detengo en la sal recordaros que la sal tiene que ser sal marina y no sal yodada la sal marina se aporta minerales al cuerpo podemos ponerle un poquitico más de púrcuma para que tenga más color la cúrcuma que además es un antibiótico natural no hay que abusar de ella pero que un poquito también ayuda a alcalinizar la sangre y también es muy buena para la circulación de la sangre este revuelto de tofu que le llamamos huevo de tofu sirve también para aliviar esa sensación que te da el huevo ese apego que a veces tenemos a comer huevo es un buen sustituto para un poco calmar las ansias y no comer huevo resulta que cuando comemos mucho huevo se concentra mucho nuestro hígado entonces también entramos en actitudes un poco más coléricas estamos con más tensión así que si tenemos mucha tensión en la vida mucha contención nos sentimos como un huevito apretado es mejor no desayunar huevo bueno pues así ya creo que está quedando nuestra receta lo podemos acompañar con el pan de mi hijo por ejemplo y un té bancha pero ya veis que sencilla es una receta que se hace en 10 minutos y que es súper satisfactoria ¡Gracias! Nuestra siguiente receta es pan de mijo también se le puede llamar tortitas de mijo o en Latinoamérica arepas de mijo el mijo es un cereal que viene de África que es muy bueno para concentrar la mente cuando tenemos un examen nos ayuda a no perder la memoria y además es un cereal que no tiene gluten y que no engorda entonces es maravilloso esta receta se divide en dos fases la primera vamos a cocinar el mijo un vaso de mijo por tres de agua y luego cuando ya haya secado el mijo vamos a pasar a la fase de hacer las tortitas y ponerlas en una sartén entonces empezamos con la receta tenemos este mijo que está pre-lavado ya lo hemos secado lo ponemos en la olla agregamos los tres vasos de agua ponemos unas hojitas de romero para darle un poquito de fragancia y luego agregamos sal al gusto así que vamos allá ya tenemos el mijo está en la textura perfecta ahora lo vamos a llevar a un bol donde podamos trabajar con más facilidad y el romero deja un aroma muy agradable pasamos el mijo la textura que tiene es muy suave enfriamos un poco el mijo ponemos las manos en agua tomamos el mijo y hacemos la tortita ¿veis que sencillo? podemos darle la forma que queráis esta es una forma más parecida a la de la arepa puede darse una forma más ovalada podemos hacer bolitas yo hoy voy a hacer arepitas en honor a mi país en Colombia se comen arepitas todos los días para el desayuno así que hoy vamos a hacer arepitas de mijo entonces las hago más planitas para que queden tostaditas y luego tenemos dos opciones llevarlas al horno a 220 grados y dejarlas tostar por lado y lado o hacerlas en una sartén hoy las voy a hacer en una sartén mojamos las manos nuevamente para que me mojo las manos para que no se pegue el mijo y se pueda hacer la forma bien entonces volvemos a tomar otro poco y volvemos a hacer la forma vamos redondeando con la mano y repito el proceso hasta terminar todo el mijo en total van a alcanzar para 5 arepitas muy bien y ahora vamos a pasar al fuego vamos a tostarlas un poquito os recuerdo que también se puede hacer al horno ya puse la sartén para que se vaya calentando al fuego fui adelantando ese proceso terminamos esta última tortita y ahora con la sartén caliente ponemos un poco de aceite os recomiendo mejor una sartén de acero inoxidable nunca de aluminio ahora que la sartén está caliente ponemos el aceite y llevamos las tortitas a que se doren por lado y lado y ya está dejamos que se doren por lado y lado y luego ya las podemos hervir y podemos acompañarla con un poco del revuelto de tofu que hemos hecho me gusta que la textura quede muy crocante www.l keto y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos con el emparedado de mochi. Este es mi desayuno favorito. El mochi es arroz glutinoso que se machaca o tradicionalmente se machacaba hasta conseguir estas torticas. Estas torticas de mochi no las venden en todos lados, pero si las consigues son sumamente energéticas. Son buenas para subir las plaquetas si estamos bajos de defensas. Son buenas para las mujeres que acaban de dar a luz porque nos nutren por dentro. Entonces vamos a hacer un emparedado de mochi. Y os repito, la materia prima del mochi es arroz glutinoso integral. Este mochi lo vamos a rellenar con una barrita de tempe que nos aporta mucha proteína y que es muy buena también para las mujeres. Vamos a ponerle un poquito de picante con esta línea de cebollita verde y lo vamos a envolver simplemente con una hoja de nori. Entonces lo primero que voy a hacer es tostar la hoja de nori. A veces las venden tostada, esta no está tostada. ¿Cómo hago? Directamente al fuego. Paso la hoja una y otra vez por el fuego. Y vamos a ver que el color verdoso se va haciendo un poco más oscuro. Huele también que dan ganas de comérsela directamente. ¿Para qué tostamos el alga? Para que luego cuando comas tenga una textura crujiente y no se quede chiclosa en la boca. Este es el mismo proceso que se le hace al alga cuando vas a hacer sushi o cuando vas a hacer makis. Bueno, ya tenemos la hoja preparada. Ponemos esta pequeña sartén al fuego. Agregamos el aceite después de que se calienta la sartén. Y en fuego alto voy a freír el tempe. Que dore un poquito. y ahora a continuación ponemos el moche y reservamos el temple ¿Veis que doradito está el tempeh? vamos a reservarlo el mochi lo dejamos dorar y es muy importante poner tapa ponemos la tapa y bajamos el fuego dejamos el mochi durante unos dos minutos, se empieza a hinchar le damos la vuelta lo dejamos otros dos minutos se va a inflar a fuego lento y después de dos minutos pasamos a hacer el emparedado como podemos ver ya se ha inflado totalmente lo vamos a expartir un poco para eso quizás puedes ayudarte con un cuchillo y restrega el mochi alrededor del alga si eres un deportista de élite o eres una persona que gasta mucho esfuerzo físico este emparedado de mochi es ideal para ti comerlo todos los días además de las otras partes del desayuno como la crema de arroz luego ponemos el tempeh en medio un poquito de cebollín picante para darle polaridad y contraste y pasamos a simplemente enrollar enrollar os muestro cómo queda a ah ah a a i ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, una mañana después de habernos ido toda la noche de fiesta, un día que nos sentimos con cansancio, con pereza, un poco desenfocados, porque este caldo, como tiene tantos minerales, nos va a activar. ¿Qué ingredientes estamos usando aquí? Vamos primero a hervir agua. Y esta agua la vamos a hervir con un alga kombu durante 40 minutos. Es decir, dejamos que la agua hierva y luego 40 minutos a fuego lento. Le agregamos también una seta shiitake. Dejamos 40 minutos el alga kombu y la seta shiitake hirviendo. Y por otro lado, cocinamos la pasta. No dentro del caldo, sino aparte. Yo ya tengo un bol preparado. Tengo la olla preparada con agua. Y agregamos la pasta. Ya pasaron 40 minutos. Ya tenemos el caldo hecho. Ya está la pasta cocinada. Es importante decir que este caldo es remineralizante, porque tiene algas kombu, que estuvieron 40 minutos dejando todo el hierro, todo el magnesio dentro del agua. Ahora le vamos a agregar un chorrito de tamari a este caldo. Más o menos unos 30 mililitros de tamari. Esto es una energía que nos va a activar por el tamari. Luego vamos a poner un poquito de mirin. Para darle contraste, agregamos polvo de algas, que pueden ser incluso alga nori tostada y molida con las manos. Y luego vamos a servir el caldo en el momento del emplatado con champiñón picadito. Y también con un poquito de chucrut. Así que ya terminamos. Luego lo veréis, juntaré el plato, el caldo con la pasta adentro. Un poco recordando un plato japonés. Pero realmente probarlo, porque os va a dar muchísima energía. Bueno, ya terminamos estas 5 recetas ideales para 5 diferentes desayunos. Ahora vamos a pasar a emplatar también para daros ideas de cómo decorar el plato. Es importante que la comida entre por los ojos, que entre por la nariz, que entre por la boca y que complazca todos nuestros sentidos, así como que también complazca nuestra salud. Muchas gracias por estar aquí. Mañana seguiremos con todos los tipos de cocción y sus efectos según el uso del aceite, el calor y la sal. Es clase de bioquímica más de cocina. Pero bueno, ya lo veréis mañana. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!